Son los verdaderos protagonistas de la jornada, dan sus primeros pasos en el ámbito universitario y agradecen que la UCAM la reciba con este día de celebración e incluso con un regalo de bienvenida. La camiseta, una mochila de la UCAM y también un boli y unos papeles, sobre todo de información más que nada. Supongo que está muy bien eso de que te den la bienvenida, es bastante agradable porque aquí estás como muy de nueva, no sabes dónde está nada, es como muy todo novedades y que te den la bienvenida pues se agradece. Hombre, pues sorprende mucho la forma que tienen de presentar así todo y que haya para poder elegir el voluntariado, la verdad es que está muy bien y eso es un recibimiento así, pues la verdad que vale mucho la pena. Es emocionante. Pues la verdad es que me esperaba una cosa más tipo académica, no sé qué, pero al ver el futbolismo, la música, la diversidad de estanes que hay, la verdad es que me ha sorprendido bastante para bien. Pues muy bien, para que conozcamos mejor, ya que somos nuevos y estábamos un poco perdidos, pues así te vas haciendo más amigos y puedes hacer obras de caridad y a mí me parece muy bien. Pues me han gustado mucho las charlas porque yo tampoco tenía mucha idea, o sea, sabía que estaba el voluntariado pero no sabían que consistía y me ha gustado que vengan, nos lo expliquen detalladamente y de hecho nos acabamos de apuntar a uno de ellos. Es el objetivo que se involucren en la actividad de la comunidad educativa. Para los que no conocen ni radio estamos dando promoción para que se escuchen sobre todo y escuchen los demás programas y si alguno está interesado en apuntarse en algún programa o participar o tener experiencias nuevas, los invitamos a ellos. Son experiencias que siempre te enriquecen y apuntarte a una nueva no viene nunca más, sea de la carrera que sea. Entonces pues invitamos si quieren alguno y sobre todo que tratamos multitud de temas, siempre hay alguien que pueda aportar algo. Y es así porque la UCAM es, en definitiva, una gran familia que les acoge hoy con diferentes actividades que también disfrutan los alumnos de otros cursos. Está muy bien, la verdad es que con ganas se coge la cosa así y en verdad esto también nos viene bien a los del resto del curso porque tenemos aquí con la fiestecilla montada y eso, o sea, que guay. Con esta jornada especial, insisten los alumnos, se afronta con más ilusión un curso que ya ha comenzado. Lo ha hecho además con buenas sensaciones para los alumnos de nuevo ingreso. Muy bien, la verdad. Horario muy bueno y las clases perfectas, los profesores me están gustando, que eso se dice poco y la verdad es que estamos muy a gusto. Es de lo que se trata, que la actividad docente y educativa se desarrolle en un clima de convivencia y experiencias compartidas.